Ingresó el 3, Candy Malí. Regresó su partidor el 2, Arnaldo. Largaron el premio alpino oriental. Sale rápidamente hacia la delantera el número 3, Candy Malí. Tira ventaja sobre el número 2, Arnaldo. Abierto y avanzando el número 5, Magpato. En el cuarto lugar, el número 7, Naimar Sam. Quinta colocación lo hace por entre el 1, Danzari en Romería. Más atrás lo hace el número 6, Mosprich. Cierra marcha el número 8, Royal Seattle. Deja atrás el poste de los 700 metros y va a haber lucha en la delantera. Lo hace por la interna pista, el número 3, Candy Malí. Y se ajusta a itinerar el 2, Arnaldo. En la tercera colocación, el 5, Magpato. Por fuera el 7, Naimar Sam. En la quinta colocación, el 1, Danzari en Romería. Más atrás, corre el 8, Royal Seattle. Cierra marcha el 6, Mosprich. Los competidores hacen su ingreso al tiro. Derecho final. Lo hicieron en estos instantes y con lucha en la delantera. Por fuera el 2, Arnaldo. Por entre el 2, el número 3, Candy Malí. En la tercera colocación, el 5, Magpato. Corre a prueba con el número 7, Naimar Sam. Descuenta de los últimos 200 metros. La prueba vuelve a la carga. Por entre el número 3, Candy Malí. Estira ventaja sobre el número 2, Arnaldo. Abierto el 2, el número 7, Naimar Sam. 50 metros finales. Se va a imponer el pupilo de las turas. Molestas el 3, Candy Malí. Y claras ventajas sobre el número 2, Arnaldo. A la tercera ubicación, avanza el 1, Danzari en Romería. Cuarto el 7, Naimar Sam. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación, avanza el 1, Danzari en Romería. A la tercera ubicación, avanza el 1, Danzari en Romería. A la tercera ubicación, avanza el 1, Danzari en Romería. A la tercera ubicación, avanza el 2, Danzari en Romería. A la tercera ubicación, avanza el 5, Danzari en Romería. Gracias.